Para subir fotos a Commons, primero nos registraremos. Vamos a commons.wikimedia.org y en la parte superior derecha de nuestra pantalla buscamos crear cuenta. Una vez allí, se nos presentará un formulario, donde llenaremos nuestros datos, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico y un CAPTCHA de seguridad. Tras completarlo, haremos clic en crear cuenta. Luego nos vamos a la pantalla principal, donde podemos dar clic en subir o en subir un archivo. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Esto nos conducirá al asistente de subidas de Commodus. Allí, seleccionaremos los archivos multimedia para compartir, sean fotos, videos o audio, que estén en una extensión de contenido libre. Escogemos el o los archivos que vayamos a subir. En este caso, seleccionaremos un único archivo. Luego de seleccionarlo, esperaremos a que se suba. Y cuando este archivo esté listo, daremos clic en continuar. Esto mostrará la pantalla de liberación de derechos, donde declaramos que este es nuestro trabajo y que estamos de acuerdo en publicarlo bajo una licencia Creative Commons y que es bajo la que se maneja Wikimedia Commons. Podemos igualmente ver el texto legal en el enlace que se nos provee y damos clic en siguiente. En esta pantalla deberemos poner un título de la obra además de una descripción. La descripción de la obra puede estar en varios idiomas. Esto de aquí se hace agregando otra casilla de descripción con el enlace que se indica. En este caso, la descripción será en el idioma inglés. Luego de haber terminado las descripciones, debemos agregar la fecha de creación de la obra. Muchas cámaras digitales contienen esto en sus metadatos, por lo cual puede sugerirse automáticamente. También añadiremos categorías relacionadas con la obra. Luego damos clic en siguiente. Finalmente la foto estará en Wikimedia Commons. Para usarlas también en otros proyectos Wikimedia, solo basta con copiar el primer wikitexto que nos aparece y dirigirnos al proyecto en el cual deseamos subir la fotografía. Esta vez lo haremos en Wikipedia, en el artículo de Jaime Roldós Aguilera. Podemos editar cualquier artículo de Wikipedia. En este caso, vamos a editar una sección que carece de la fotografía que acabamos de subir. La sección trágica muerte y funeral de estado. Para hacerlo, presionamos en editar código. Nos aparecerá la pantalla de edición del wikitexto. Y desde allí podremos enlazar nuestra fotografía. Como se puede apreciar, el texto del artículo está referenciado. Nosotros podemos añadir nuestra imagen en cualquier lugar del artículo. Esta vez lo haremos cerca del texto que habla sobre el funeral de Jaime Roldós. Verificamos que lo que acabamos de pegar contenga las descripciones correctas, el título, la forma de presentación de la foto y la descripción que deseamos que se añada a la misma. Luego de hacer esto, añadiremos un resumen de edición que describa brevemente los cambios que hemos hecho. luego de esto, previsualizaremos para corroborar que los cambios sean correctos. Una vez que hayamos visto que la foto se presente de manera correcta, procederemos a guardar el artículo. Así se verá nuestra imagen final en el artículo. Una vez que hayamos subido nuestras imágenes, estarán disponibles en Wikimedia Commons, donde podremos verificar cada una de sus características, el título, la imagen, el tamaño de su previsualización. También estará un resumen con cada uno de los datos que hemos ingresado, como la descripción, la fecha en la que fue elaborada, la fuente y el autor. También se verán los detalles de la licencia bajo la cual se comparten estas imágenes. El historial del archivo dentro de Wikimedia Commons que mostrará desde su subida hasta cada una de las ediciones que se realicen posteriormente, los usos del archivo dentro de los proyectos Wikimedia, y una sección de metadatos que son proveídos por la misma cámara, un programa con el cual se realizó la obra que estamos compartiendo. Estos detalles son totalmente automáticos. conmigo. Sous-titrage Société Radio 나온 ¡Gracias!